El estadio del equipo de fútbol de Frankfurt se llenó del sonido de 7.548 músicos, quienes rompieron el récord histórico de la orquesta más numerosa del mundo. El evento fue organizado por un profesor de música y trompetista de 28 años de edad. Entre los retos que representaron para los organizadores fueron la dirección orquestal, así como la manera en que sentarían a cada músico. En 2013, músicos austríacos habían puesto la marca del récord, cuando 7224 personas, se reunieron para tocar durante 5 minutos. La propuesta surgió después de que el organizador viajó por el mundo y se dio cuenta que los músicos están geográficamente limitados. Gracias. 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 Gracias.